conoce estos increíbles precios que en esta ocasión te está ofreciendo en la tienda de sam's club si te está ofreciendo estos excelentes descuentos en lo que es este asador de carbón solamente te está costando mil 699 pesos tenía un precio original de 2399 pesos pero pues como está en una oferta te estarías ahorrando estos 300 pesos y para que te prepares una rica carne una rica carne para esta comida de fin de año puede ser una excelente opción para ti llévate este asador y también si lo prefieres te está ofreciendo este otro asador importado argentino que te está costando solamente mil 539 pesos de igual forma este tenía un precio original de 2 mil 699 pesos pero como se trata de estas excelentes ofertas de tareas ahorrando mil 160 pesos otra muy buena opción otra muy buena oferta que te ofrece la tienda de sam's club y también te está ofreciendo lo que son estas tasas si te estás llevando dos paquetes de tasas en un accidente precio de tan sólo 149 pesos solían tener un precio original de 265 pesos pero como se trata de una oferta solamente estás pagando 116 pesos una muy buena oferta que trae para ti también llévate este estuche de galletas con chocolate de 900 gramos a un excelente precio solamente paga 99 pesos un excelente ahorro de 180 pesos ya que su precio original era de 279 pesos y estas ricas chocolates shot bread cookies con este excelente sabor a este excelente precio también llévate estos chocolates rellenos y los populares quises a un excelente precio solamente te están costando 65 pesos y te estarías ahorrando 64 pesos ya que su precio original es de 129 pesos otra excelente opción otra excelente de 267 gramos en tan sólo 79 pesos un ahorro de 80 pesos ya que su precio original era de 159 pesos otra excelente oferta otra excelente opción de estos deliciosos chocolates también te está ofreciendo estos otros jersey jersey dulcero con chocolates en tan sólo 99 pesos un excelente ahorro de 200 pesos ya que su precio original era de 299 pesos o llévate estos carlos quinto momentos reales en tan sólo 69 pesos un muy buen ahorro ya que su precio original era de 139 pesos esto se traduce a un ahorro de 70 pesos y también te está ofreciendo estas otras galletas navideñas y sigue la navidad por eso llévate estas galletas navideñas por tan sólo 149 pesos o llévate este lo que son este cinco paquetes de galletas en tan sólo 149 pesos igual un excelente ahorro de 130 pesos y llévate lo que son estos estos artículos importados en tan sólo 99 pesos un excelente ahorro de 60 pesos ya que su precio original era de 159 pesos con un ahorro de 90 pesos con un ahorro de 90 pesos o esta combi de metal con dulces en tan sólo 79 pesos ahorrando 100 pesos ya que su precio original era de 179 pesos y estas excelentes ofertas de la tienda de Samsung en esta variedad de chocolates en esta variedad de asadores dime qué lo que opina si consideras que son baratas o son caras espero y el vídeo te haya servido por último me ayudarías bastante si me puedes regalar un like te puedes suscribir y puedes activar la campanita de esta manera youtube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo así mismo que compartas este vídeo con algún amigo o algún familiar que tengas tal vez esta información le pueda servir gracias ya me viví esas y son ofertas